A veces, para hacer lo correcto, tenemos que sacrificar lo que más queremos. Todos los días, despierto sabiendo que mientras más gente intente salvar, más enemigos voy a tener. Es mi oportunidad de probar que valgo. Cualquiera puede usar una máscara. Pero lo importante es cómo la uses. What's up, danger? Amigos de Estilo DF, el día de hoy estamos con Cruz Contreras, animador mexicano, que ha puesto el nombre de México en alto y que va a estrenar su próxima película en la que participó, Spider-Man Across the Spider-Verse. Hola, ¿cómo te sientes de estar aquí en México promocionando este proyecto? Estoy feliz, es un sueño hecho realidad, sabes, ver que ya estamos a nada, a nada de salir y, o sea, se siente como si hubiera sido ayer, que apenas estábamos empezando el proyecto o no, y ahorita ya, a nada de estrenar. Y yo sé que toma su tiempo, sobre todo cuando son proyectos de animación, pues realmente es un arte, es estar creando todo desde cero porque no tienes, como a lo mejor en el live action que tienes al actor y se mueve solo por sí mismo, en animación tú tienes que crearlo y moverlo, ¿no? ¿Cómo crees que fueron los tiempos para esta película? ¿Crees que fueron apresurados para poder estrenar? ¿Fueron los correctos? Se sintió correcto, ¿sabes? Creo que el resultado al que llegamos no pudo haber, no pudo haber habido, no sé si se dice bien, no pudo haber mejor resultado que el que, al que llegamos. Y creo que el tiempo encajó perfecto. Cuéntanos un poquito de lo que te tocó hacer en esta película. Estoy especializado en cabello y en ropa en los personajes, así que me tocó trabajar con Gwen, Miles, Peter, Miguel, la mayoría de ellos. Cuéntanos, ¿ya tuviste oportunidad de ver la película o todavía no, solamente las partecitas que te tocaron? No he visto la versión final, así que también, o sea, yo ya sé de qué trata, ya tengo una idea muy clara de qué está pasando, pero pues lo último, lo último, no lo he visto. Lo voy a ver aquí en México y estoy muy feliz por eso. Para no hacer spoilers, cuéntanos un poquito de tus primeras reacciones en cuanto al tema de animación. ¿Qué te parece? Porque justo vimos que en redes sociales, pues justamente compartes que es algo muy diferente a lo que hemos visto. Sí, Into the Spider-Verse a la gente le pareció muy loco, en Across the Spider-Verse vamos a tenerlo por seis. O sea, seis universos diferentes con diferentes estilos de animación, muchísimas cosas que yo como animador me sorprendo mucho de saber que sí se pudo hacer en 3D, ¿no? Nosotros como animadores que estuvimos viendo los screenings constantemente, ver el resultado final, ver el último screening, nos quedamos con la boca abierta, ¿no? Y yo estoy seguro que a la gente le va a pasar lo mismo. Es un estreno muy esperado también porque aquí en México tenemos muchos fans de Spider-Man. Quisiera saber qué fue lo que a ti se te hizo más difícil de este proyecto y qué fue lo que más disfrutaste. Lo más difícil de este proyecto, yo creo que es crear algo nuevo. Si ya de por sí estábamos haciendo cosas nuevas en Into the Spider-Verse, ahora teníamos la vara más alta, ¿no? Y teníamos que crear algo todavía más nuevo. Y algo que disfruté mucho es formar parte del proyecto, porque este proyecto es muy grande. Este proyecto es el proyecto donde todos quieren trabajar. No solo en Sony, todos los animadores que están trabajando actualmente y que están estudiando, le tienen mucho respeto a Spider-Verse, ¿sabes? Por todo lo que ha representado. Imagino, y justamente yendo a este tema de la gente que se quiere dedicar a esto de la animación, pues nosotros vemos que en redes justo los motivas a seguir adelante, los invitas. Quisiéramos saber también qué tanto está el apoyo del talento mexicano aquí en México y también cuáles son las oportunidades que hay para la animación en todo el mundo. La industria va creciendo en México. Ya vimos que el taller del Chucho con Pinocho y Guillermo del Toro, el stop motion en México va por muy buen camino. Me ha tocado juzgar varios festivales en donde hemos recibido varios cortometrajes de stop motion y yo me quedo con la boca abierta del talento que hay en México, ¿no? Y contando historias que no me había tocado ver en ningún lado. O sea, como mexicanos, la verdad es que somos bien creativos. La industria en general en el mundo está creciendo, está floreciendo, ¿no? Yo creo que todos los estudios están viendo ahorita un renacer, ¿no? Estamos viendo a DreamWorks renacer con el gato con botas. Estamos viendo a Sony salir adelante con Across the Spider-Verse, ¿no? Acabamos de ver Illumination con Mario, ¿no? La super taquilla que se aventó. Entonces yo creo que ahorita la animación va para arriba. Y justamente qué bueno que mencionas a Guillermo del Toro, porque creo que es uno de los exponentes más grandes e insistentes en decir que la animación es cine más que un género. Y quisiera saber también a ti qué fue lo que te atrajo del cine y en específico, pues, de la animación, de hacer cine con animación. Lo que me atrae mucho del cine es que el cine tiene mucho poder para mí, ¿sabes? Tú vas al cine, te sientas en una sala y te vas. Te pierdes por hora y media. Te concentras tanto en la vida de alguien más, ¿sabes? Y cuando la película es mala, te enojas, porque no cumplió las expectativas, ¿sabes? Gastaste dinero porque no te pudo engañar, no te pudo hacer, no te pudo consumir. Y eso me encanta, ¿sabes? Me encanta ir a ver películas, me encanta vivir todo esto de las películas. Yo lo considero de verdad un arte. Hacer animación es un arte, es muy artesanal. Incluso aunque estemos hablando de animación 3D por computadora, el proceso sigue siendo artesanal todavía, ¿no? Yo he movido pelo a mano, he pintado arrugas, he removido arrugas, he creado movimiento a mano, ¿sabes? Es muy artesanal todo el proceso. Me imagino. Y ya hemos tenido varios como puntos en donde la animación despega, ¿no? En ciertas diferentes películas que nos muestran que todavía se puede hacer algo más. Y seguramente esta película va a ser una de esas. Y quisiera saber a ti qué te motiva a seguir trabajando y a seguir aprendiendo cosas nuevas de la animación para poder, pues, para tu día a día y para tu carrera también. Es como yo disfruto ir a ver películas animadas. Y no solo como trabajo, ¿sabes? Hay veces en las que yo digo, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo lo hacen? Y yo me inspiro tanto y quiero seguir aprendiendo más. Y muchas veces viene enfermo yo, o sea, veo una película animada, me voy a mi casa y me pongo a investigar y a buscar los breakdowns de cómo hicieron esa película, ¿sabes? Para saber qué hay detrás, cuál fue la inspiración, qué libro, qué estilo de arte, qué corriente de arte, ¿no? O sea, todo eso me apasiona mucho. En este sentido, creo que de aquí van a poder sacar varios tips la gente que se quiere dedicar a la animación porque, pues, tienes que estar súper clavado en esto y, como dices, justo meterte a buscar qué corriente sigue, cómo lo hacen, pero qué más específico, qué consejos crees que le podrías dar a los jóvenes animadores que están estudiando todavía la carrera y que, pues, quieran ver sus nombres en los créditos de películas tan grandes como esta. Voy a ir con consejos prácticos, ¿no? Aparte de decir, como declaran ustedes y así, ¿no? Me voy a ir con consejos prácticos. Entonces, la gente que está estudiando animación necesita especializarse en algo, ¿no? Y si se especializan en algo complejo, mil veces mejor. Aprendan matemáticas, aprendan física, aprendan a programar. Si sabes programar, las puertas se te abren en cualquier área en el mundo de la animación. Entonces, por favor, gente que estudia animación, aprenda a programar. Es una habilidad muy útil. Crece la industria, pero también crece, pues, el número de personas que se quieren dedicar a ello. Claro, porque si quieres irte a uno de estos estudios grandes, estás compitiendo contra lo mejor de lo mejor. En Sony entras y van a reclutar a quién sabe cuánta gente, pero esta gente está grabada en las mejores escuelas de Estados Unidos, mejores escuelas de Canadá, ¿no? Entonces, tú tienes que demostrarles por qué eres bueno. Es el tema de conversación del que se habla últimamente en redes sociales. Y quisiéramos conocer tu opinión sobre el doblaje que se va a hacer en español de la película. ¿Qué opinas de todos estos influencers, creadores de contenido, periodistas que están metiendo, que no son, pues, especialistas en doblaje? Mira, yo te puedo asegurar que Sony sabe lo importante que es Spider-Verse. Es algo con lo que no jugarían. ¿Sabes? Spider-Verse aspira a algo muy grande, sobre todo en el mundo de la animación. Yo te puedo asegurar, y lo vamos a ver el primero de junio, que el trabajo que se realizó es un muy buen trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias también por venir a dar este tipo de pláticas a México. Creo que eso motiva a los jóvenes que se quieren dedicar a esto. No sé si quieras también, por último, dejar algún mensaje a todos ellos. Y también relacionado con la película. Gente, este primero de junio estrena Spider-Man Across the Spider-Verse. Por favor, vayan a verla. A mí me encanta, me encanta cuando la gente llega y me cita las películas de Spider-Man. Me encanta, ¿no? Me encanta cuando de repente ya ni me citan Vivo, me citan Hotel Transilvania, me citan Monstruo del Mar, ¿no? Me encanta todo eso y me encanta compartir tiempo con la gente. Todos siempre quieren decirme cómo debe ser mi historia. Voy a hacerlo. Atención todos, detengan a Spider-Man. ¿Y entonces miré a mi tío? Déjame adivinar, murió.